No puedo dejar De alabar al Señor No puedo dejar De cantarle alabanzas Porque grande es su bondad Para conmigo Un padre amoroso Siempre ha sido Él No puedo dejar De alabar a mi Cristo Porque cuando yo era un pecador Vino a morir en la cruz por mí Derramando el Señor Su sangre preciosa La cual me ha limpiado El corazón No, 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 no Dejaré de alabar al Señor No, 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 no Dejaré de cantarle a mi Dios Porque bueno y clemente Es el Señor Cada mañana me demuestra De su amor Al renovar Su misericordia Y por eso No, 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 no Dejaré de alabar al Señor No, 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 no Dejaré de cantarle a mi Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dejaré de alabar a mi Cristo Porque cuando yo era un pecador Vino a morir en la cruz por mí Derramando el Señor Su sangre preciosa La cual me ha limpiado el corazón No, 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 dejaré de alabar al Señor No, 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 dejaré de cantarle a mi Dios Porque bueno y clemente es el Señor Cada mañana me demuestra de su amor Al renovar su misericordia Y por eso No, 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 dejaré de alabar al Señor No, 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 dejaré de cantarle a mi Dios Música Señor Bajo tus alas Yo quiero estar Y allí morar, Señor En ti Encuentro paz Serenidad Serenidad En la tempestad Oh Dios Escóndeme Escóndeme Bajo la sombra de tus alas Porque solo allí tendré seguridad Te necesito, Señor Y solo anhelo estar Bajo la sombra de tus alas Música 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 Señor Tú has sido mi refugio Cuando he clamado a ti Atiendes mi clamor Oh Dios Música Música En ti Está mi protección Música De nada temeré Escóndeme Escóndeme Como la niña de los ojos Guárdame Escóndeme Escóndeme Bajo la sombra de tus alas Porque solo allí tendré seguridad Oh Señor Te necesito, 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 Señor Y solo anhelo estar Bajo la sombra de tus alas Bajo la sombra de tus alas Bajo solo allí tendré seguridad Te necesito Señor y solo anhelo estar bajo la sombra de tus alas Te necesito Señor y solo anhelo estar bajo la sombra de tus alas Te necesito Señor y solo anhelo estar bajo la sombra Hoy me pongo a meditar recordando el tiempo que ha pasado Hubo momentos de tristeza y alegría Mario sentido del Señor su fiel compañía Y su promesa se ha cumplido Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Y su promesa se ha cumplido Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo La vida se va como el viento Y seguirán los años transcurriendo Pero el Señor irá siempre conmigo Y en su palabra que es fiel siempre confío Y su promesa se ha cumplido Y su promesa se ha cumplido Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Y su promesa se ha cumplido Es difícil el caminar Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo Pero tomado de la mano del Señor podré llegar La victoria tengo yo asegurada La victoria tengo yo asegurada Si persevero y sin esfuerzo premio tendré Correré con paciencia la carrera que me fue propuesta Valientemente combatiré Valientemente combatiré Y si la lucha es fuerte en mi camino Alzaré mis ojos Recordaré lo que Dios hizo por mí ¿Por qué dirá todo el mundo? Por eso te acuerdas Y si esperaría lo que Dios hizo por mí Para que yo sigo Seguiré yo luchando en su nombre Aunque de algunas cosas abstenerme yo tendré El Señor Jesucristo es mi fortaleza El que me alienta y me da fuerzas para seguir Correré con paciencia la carrera que me fue propuesta Valientemente combatiré Y si la lucha es fuerte en mi camino Alzaré mis ojos Y recordaré lo que Dios hizo por mí Allá en la cruz Una vez más Estamos aquí Ante tu presencia Señor Para expresarte nuestra gratitud Con alabanzas del corazón Ese año que ya pasó Nos has guardado en tus manos Señor Misericordia nunca se apartó de nosotros Gracias, muchas gracias Por tu amor Mi Señor Gracias, muchas gracias Hoy te damos Y si hemos salido victoriosos Fue por tu ayuda y no nos has desamparado Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Misericordia nunca se apartó de nosotros Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Muchas gracias Hoy te damos Hoy te damos Hoy 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 Muchos creen La venida La venida del Señor Unos piensan que es mito Otros historial Nos ignoran Lo que acontecerá Pero mi Cristo Pero mi Cristo Vendrá Pero yo tengo la seguridad Que el Señor Por su pueblo volverá Lo ha prometido Y su palabra se cumplirá Y mi esperanza Y mi esperanza Firme está Maranata 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 Jesús Viene ya Jesús Jesús Volverá Jesús Volverá Jesús Volverá Volverá Jesús Jesús Volverá Aquel que preparado está, y se guardó en fidelidad. Los cielos se estremecerán, y gran confusión habrá. Vela de orar, que ese día está cerca ya. Música Lo ha prometido, y su palabra se cumplirá. Y mi esperanza firme está. Maranata 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 Jesús viene ya Jesús volverá Jesús volverá Jesús volverá Y se llevará aquel que preparado está. Y se guardó en fidelidad. Los cielos se estremecerán, y gran confusión habrá. Vela de orar, que ese día está cerca ya. Música 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 Decir gloria a Dios No hay palabras Que descifren lo que siento Pues tu dulce presencia mi Cristo Llena mi ser No te vayas Quédate aquí Señor No te vayas Lléname de tu amor Que este fuego Inunde mi corazón Más y más No te vayas Quédate aquí Señor Me has morada En mi ser No te vayas Quédate aquí No te vayas 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 Al estar en tu presencia, se estremece mi ser, siento un gozo que me hace decir gloria a Dios. No hay palabras que descifren lo que siento, pues tu dulce presencia mi Cristo llena mi ser. No te vayas, quédate aquí Señor, no te vayas, lléname de tu amor, que este fuego inunde mi corazón más y más. No te vayas, quédate aquí Señor, ya es morada en mi ser. No te vayas, quédate aquí. Música Cristo es el agua de vida para todo aquel. Que tenga sed, que tenga sed, venga y pruebe de él. Él llama a todo cansado, le brinda a su alma el descanso, y saciará su alma de paz y quitará todo mal. Ven pecador, ven pecador, ven pecador a Jesús, sacia tu sed, sacia tu sed en él. Música Ríos de agua viva correrán en ti, si dejas que Jesucristo llene tu sed. Querido amigo ahora, acepta Jesucristo. Solo en él, solo en él, solo en él, encontrarás salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, vino a morir, vino a morir, en una cruz por ti. Ven pecador, ven pecador, ven pecador a Jesús, sacia tu sed, sacia tu sed en él. Música Ríos de agua viva correrán en ti, si dejas que Jesucristo llene tu sed. Música Música No hay amor más grande en el mundo. Música Como este amor, no hay otro igual, lo demostró al dar su hijo por los pecados. Música Para que tú y yo, podamos disfrutar la eternidad. Música Amor de Dios, amor de Dios, incomparables. Música Él se humilló, y con dolor en la cruz padeció. Fue por amor, fue por amor, y con su amor, pídanos Dios. Música Música Con ese amor, tu rescatador para su gloria. Música Por ese amor, justificador, ahora soy. Música Me ha hecho heredad. Me ha hecho heredar, una mansión, allá en el cielo. Música Donde por siempre, yo viviré, junto con él. Música 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 Y con dolor, en la cruz padeció, fue por amor, y con su amor, pídanos Dios. Música 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 Clamaré, clamaré a mi Dios, y humillado buscaré su rostro. Música Presentaré mi plegaria al Dios de amor, y él me responderá. Música Porque yo, sé que al clamar, atentos sus oídos estarán. Música Y es por eso que he confiado doblo hoy, mi rodilla si elevó mi petición. Música Música Oye, oh Jehová justicia, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha sin labios de engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio. Vean tus ojos la rectitud. Música Tú has probado mi corazón, hazme visitado de noche. Música Me has apurado, y nada inigua hallaste. Música He me propuesto que mi boca no ha de propasarse. Música Para las obras humanas, por la palabra de tus labios. Música Yo me he guardado de las vías del destructor. Música Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Música Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Te inclina a mi tu oído, escucha mi palabra. Música Muestra tus estupendas misericordias. Tú que salvas a los que en ti confían. De los que se levantan contra tu diestra. Música Guárdame como lo negro de la niñeta del ojo. Música Escóndeme con la sombra de tus alas. Música Música Clamaré a mi Dios, y humillado buscaré su rostro. Hoy, presentaré mi plegaria al Dios de amor, y el me responderá. Porque yo, sé que al clamar, atento sus oídos estarán. Y es por eso que he confiado dobló hoy, mi rodilla se elevó mi petición. Música 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 Música